Ejército del Perú, unido a su pueblo Somos la mano amiga que llegó Cuando tus fuerzas no pudieron más Cuando tus esperanzas fueron rotas Por un torrente de tristeza y desolación Estamos aquí con el Coronel Juan Soto Flores, su jefe de la Oficina de Información del Ejército. Coronel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una transmisión para el diario La República para que nos comenten qué consiste esta labor que están realizando esta noche. Buenas noches. En primer lugar, traigo el saludo fraterno del Comando del Ejército y de todos los soldados que a lo largo y ancho del país se encuentran patrullando, trabajando, dando la seguridad y protección al poblador peruano en esta difícil situación que estamos viviendo. El Ejército Solidario, dentro de sus funciones, tiene a bien el día de hoy constituirse a esta zona de Portales del Sol para traer una ayuda humanitaria consistente en el pan bicentenario. Este pan rico en proteínas, vitaminas, minerales para la población y así mismo una caja de leche y otros artículos que van a ser entregados y ya se están entregando a los pobladores de este sector. Un sector donde hay bastante población necesitada y su ejército, siempre preocupado por ello, está acá al lado de ellos en esta situación difícil. ¿Cuántas familias se van a ver beneficiadas? Aproximadamente son 500 familias de Portal del Sol 11 de mayo y Sol Naciente. Exacto. Además se le va a entregar elementos de seguridad. Así es, sí. Mascarillas, guantes y algunos artículos que por ahí hemos conseguido. ¿Solamente va a ser aquí en esta zona o está la forma de continuar? No, el Ejército, esta es una campaña que visitamos diferentes lugares necesitados. Empezamos hoy acá, el próximo jueves va a haber otra y vamos a comunicar el lugar exacto. Pero siempre vamos a estar yendo a lugares necesitados. Juntos, pueblo y ejército, venceremos al coronavirus.